En tiempos de contingencia energética, los trabajadores del sector eléctrico en Camagüey también se toman el tiempo para, con ingenio y creatividad, darle solución a muchas de las problemáticas que hoy subsisten, ya sean por las afectaciones propias del bloqueo, la obsolescencia tecnológica, la recuperación del transporte, deficiencias en el área comercial y la aplicación de la informática. Una decena de ponencias fueron defendidas en el Fórum de Ciencia y Técnica de la Organización Básica Eléctrica Agramontina, dividido en dos comisiones de trabajo donde se evaluaron el impacto social de las investigaciones, la protección del medioambiente, las innovaciones en el área del transporte y la técnica propiamente. Nos dimos la tarea de recuperar este sistema, al no encontrarse los sistemas de freno que lleva esto, nos dimos la tarea de adaptar otro cilindro de freno de otros camiones y bueno, ahí nos salió el trabajo y el resultado del mismo. La investigación consiste en crear un apantallamiento para evitar que los clientes pongan imanes detrás de los metros, lo cual interrumpe el flujo de la corriente eléctrica a través del metro contador y por tanto la facturación de ese cliente baja considerablemente. Y bueno, es buscar una solución dentro del laboratorio del metro contador y con los recursos que tenemos hoy en día. Al concluir el Fórum de Ciencia y Técnica de la OVE en Camagüey, se le entregó el reconocimiento especial 45 aniversario, que por única vez se otorga y le fue conferido a Rodobaldo Castillo Chalichoy por sus relevantes aportes al movimiento de innovadores y racionalizadores. Constantemente innovando para que los equipos no salgan de servicio, eso te hace sentir contento cuando tú ves que equipos que ya en otro momento había que sacarlos de servicio, ustedes los pueden poner en servicio y eso realmente es reconfortable para nosotros como eléctricos. Desde Camagüey, María Irene Maxan de La Celda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. María Irene Maxan de La Celda, Televisión Camagüey.